Confirmó el ministro Regino Amado que el acto del 17 de octubre que prepara el gobierno de la provincia será multitudinario. Oportunamente, desde los distintos sectores gremiales nacionales, gobernadores de otras provincias, propusieron al gobernador Juan Manzur realizar ese acto tan importante para el partido justicialista acá en nuestra provincia. No recuerdo que haya antecedentes de este tipo, que un acto a nivel nacional se haga desde acá de nuestra provincia, pero hoy existe la necesidad de reconstruir el peronismo, de pedir la unidad, de buscar las alternativas para poder ser una fuerza importante a nivel nacional, teniendo ya los candidatos por los métodos que después se dispongan, pero llamar a una mesa a todos los sectores y desde acá, desde Tucumán, pedir la unidad. En eso se está trabajando con los gobernadores de distintas provincias, con los sectores gremiales, por eso sus representantes van a estar acá ese día tan importante. ¡Gracias!